Integrantes del grupo de ecologistas que encabezan el Plan Tamiagua, realizan las gestiones para el desasolve del canal de navegación del río Panuco. Con esto disminuirá de forma considerable la contaminación que se genera en el vaso lacustre, a consecuencia de que el drenaje del sur de Tamaulipas se vierte directamente hacia las aguas del caudaloso río. El director del Plan Tamiagua, Salvador Mellado Villalobos, dijo también que la apertura reciente de la carretera México-Tuxpan es sin duda un detonante económico y turístico en la zona norte. Realmente ese es un canal intercostero que ya existe desde hace muchos años y que se ha utilizado, pero en algunas partes adelante de Tamiagua y más adelante ya casi llegando a Tuxpan está muy asolvado y se está haciendo la batimetría, se van a hacer los estudios para hacer ese proyecto y desasolvado porque realmente es una vía general de comunicación que se le tiene que invertir el recurso para que haya más desarrollo, para que entren otro tipo de embarcaciones a ese canal de navegación y que entonces sí la zona se pueda desarrollar, independientemente de que haya accesos ya por el puente de Cabo Rojo y por el puente de la isla de Juana Ramírez, pues ahora puede haber acceso por la barra de Tampachiche que ya está abierta. Noticieros, Canal 9